Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis Y bueno, estamos aquí un día más en las cripto noticias Donde vamos a hablar sobre qué está pasando en el mundo de las criptomonedas actualmente Y bueno, antes de nada, daros las gracias a todas las personas y personas que veis este tipo de vídeos Porque sé que sois los fieles, entonces yo ahora en las cripto noticias, pues me siento a gusto Yo en las cripto noticias, fluyo, fluyo Incluso a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo, puedes que siga hasta en directo Ahí echándome el dinero en Betfury como un puto loco Pero bueno, eso ya sabéis que hoy va a haber un directo con gente que se está montando dentro de mi equipo Que vamos a montar la mejor comunidad de las criptomonedas del puto planeta que ha hecho un canal de Youtube Eso darlo por seguro Y bueno, hoy tengo tres cripto noticias Hoy vamos a hablar de Ripple, de Doge y de Bitcoin, como no Entonces, primero vamos a empezar por Doge, porque es la criptomoneda del canal Y sé que os gusta, por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que pusisteis fantasmitas Que me decís que os gustan los vídeos, que queréis que traiga un montón de cosas O sea, gracias, joder, gracias Yo voy a hacer todo lo posible para que todos saquemos el mayor rendimiento de este canal El mayor rendimiento dentro de nuestras inversiones y traeros las mejores inversiones que pueda ¿Vale? Entonces, bueno, de todos modos, el otro día dije que Ripple iba a subir ¿Y qué ponen aquí, chicos? ¿Qué ponen aquí? Ah, más 10%, ¿vale? Más 10% Ripple Y dije que iba a subir Dije ayer que iba a subir Ripple Y ahí tenemos un más 10% La cosa no va mal, Santi No va mal Bueno, sigamos Aumento de precios de Doge El poder de los memes y las redes sociales en pantalla completa Y muchos me estáis preguntando Santi, ¿qué opinas de Doge? ¿Proyecto a largo plazo? ¿No proyecto a largo plazo? Doge, cuando suba el análisis de Doge lo entenderéis mejor Pero no es un proyecto que sea a largo plazo como Cardano, como Ethereum Como cualquier criptomoneda que tenga un respaldo de un propósito, ¿vale? Es una fucking moneda de Doge O sea, es meramente meme Y solo que, pues claro Es tan meme, tan meme Que se está haciendo tan viral El puto emoticono este Con perdón de la palabra Pero está siendo una locura Hasta qué punto puedes provertir la cabeza de la gente Dogecoin entró brevemente Las 10 principales criptomonedas por capacitación de mercado Por primera vez desde el 2015 Después de una vertiginosa subida En la que el precio El precio que aumentó casi 10 veces Todo comenzó cuando los comerciantes minoristas Y revelantes del mercado de valores de Estados Unidos No pudieron comprar más acciones de GameStop y AMC el jueves En ese momento la horda minorista Que se había unido en WallStreetBets En el canal de Reddit Ojito Que ya me he metido en el canal de Reddit Para tenerlos ahí a todos a 100 por hora Aparentemente había atrapado a los vendedores En el corto de WallStreet Establecidos en un gran aprieto Sin bien los corredores minoristas Suspendieron la negociación de GameStop Bueno, del GM Y algunas otras acciones Algunos réditos Probablemente todavía estaban llenos de energía Comercial y nerviosa Y dirigieron su atención a Doge Entonces, fue un rechazo Que tuvo GameStop por no poder comprar más Pues se fueron a Doge Y decir, joder, vamos a comprar todo lo que tenemos Estas cosas están pasando Porque se viene una crisis del tamaño de mi casa ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero ¿Y por qué la gente tiene dinero? Porque están imprimiendo billetes A punta pala A punta pala Y nadie está notando Que está bajando su nivel de vida Si es cierto que con todo el tema este del bicho Etcétera Estamos todos pues un poquito más así Pero a nivel de vida A nivel esquisitivo Al menos en Estados Unidos A nivel europeo, etcétera Tampoco se está notando En todo el rebote de la crisis ¿Por qué? Porque se está imprimiendo billetes A punta pala Y se están regalando billetes Cuando se empiece a devaluar la moneda A recibir todos los problemas que tiene El hecho de estar imprimiendo continuamente el billete Pues ya veremos cómo son las cosas Pero actualmente los mercados pueden estar muy locos Porque la gente tiene dinero Y al tener dinero la gente invierte Y por eso la economía está al alza Por eso la economía Hay muchas noticias que vais a ver La economía está al alza Y van a decir La economía está subiendo chicos Se acaba la crisis No, es que la crisis aún no ha empezado Vale Entonces Yo sabéis que siempre opino Pero bueno Yo siempre soy muy transparente de todo Dado que Doge disfruta de un apoyo sustancial En diferentes plataformas En redes sociales Su precio reacciona en gran medida A los picos de conversación También hemos notado Que el soporte de Dogecoin Viene en oleadas Habrá periodos de días o semanas En los que los memes de Doge Se calientan nuevamente Y muchos clientes minoristas Comienzan a poder soñar detrás de él O sea Ojo Ojo Los memes Ojo Dogecoin con el precio Estos son los tweets Y ese es el precio O sea Va pegado El número de tweets Con el número de precio de Doge O sea Cuando veáis muchos tweets Sobre Dogecoin O Dogecoin trending topic Comprar Doge ¿Cómo nació de un meme Objetivo atractivo? Bueno Esto más que nada Haciendo de precio memética De Doge El hombre más Bueno Esto más que nada No voy a leer más Yo creo que Dogecoin Ya está suficiente por hoy ¿No? Tenemos Ripple Exige saber por qué Ether no es una seguridad Mientras la defensa De Ripple Se desespera La SEC Ha elegido claramente En dos ganadores E ignoró una industria En crecimiento y robusta Que es mucho más grande Que Bitcoin y Ether Además del descubrimiento Que buscaremos Directamente de la demanda Presentamos una solicitud De ley de la libertad Para obtener más información Sobre la SEC Determinó el estado De Ether Como un no valor Vamos a leer un poquito Por aquí En una solicitud Folla Ripple se apoya especialmente A la afirmación De que Bitcoin y Ether Están controladas Por grupos de minería Con sede en China Aprovechando los temores A larga data De los reguladores Están unidos Sobre control chino De los activos digitales O sea Están empezando a meterse Ya Ya vemos que está avanzando Todo el tema de Ripple Y se están metiendo un poco Ya que Ripple Pues la están tirando para abajo Aunque ya vemos Que está subiendo Ya sabéis Por todo lo que he dicho Por todos los pumps Que está habiendo Que estamos hablando bastante En la comunidad De Telegram Y Whatsapp Que lo tenéis ahí abajo De estos pumps Porque estos pumps Consisten en Gente que se pone de acuerdo A comprar una criptomoneda Empiezan a invertir A invertir A invertir Suben el precio Venden Y a tomar por culo En estas cosas Siempre pasa algo Hay gente que pierde Y hay gente que gana Ya está O sea Eso tenéis que tenerlo claro Vuestro dinero No es que Metáis en el mercado Y de repente saquéis dinero gratis No, no Es que hay gente que gana Y gente que pierde Ya está ¿Vale? Entonces pues gente que vende Cuando tiene que vender Y gente que no vende Cuando tiene que vender Y pierde dinero ¿Vale? Entonces pues nada Destacar que pues ahí sigue Ripple Dándolo todo Metiéndose con Ether y Bitcoin Porque dicen que las minerías Están en China Y ya sabéis que el problema Que tiene Estados Unidos Con China Es muy amplio Siempre ha sido muy amplio Y siempre se han llevado Ahí mal Y pues están diciendo Que todas las minerías Están en China Que ojo Que claro que todo está en China Por una que se está desarrollando En Estados Unidos Nos putéis Etcétera Entonces pues bueno Ya veremos como continúa Ripple Pero ya vemos que sigue la guerra Con la SEC A ver cómo se soluciona esto Y por último Vamos a hablar de China Y vamos a hablar del Bitcoin Porque esto lo hablamos En el último noticiario Pero es que han sacado Otra noticia hace 9 horas Que tenemos que leer Bitcoin está luchando Por recuperar los 35.000 dólares Ya sabemos por qué Porque Elon Musk Es un gracioso Y varias personas También muy graciosas Se dedicaron a poner tweets Etcétera Y subieron el precio A la alza Luego también vemos Que Dogecoin subió a 0.0 78 el 28 de enero O sea Una locura El Bitcoin llegó a los 38.500 Porque Fue el día de los memes Fue el día de los memes O sea Que si uno te pone un tweet Que si otro te dice Se alinean colgaos Para decir Doge Apunta para la Doge Venga Y fue el día de los memes El 29 de enero Es el nuevo día de los santos inocentes Porque esto es una locura Vale El precio de Bitcoin se mantiene fuerte A pesar de la volatilidad Pagar una prima para obtener exposición Los mineros Abandonan cada vez más Sus puestos A medida que se acerca la festividad Esto también sugiere Que el precio mínimo Por el que los mineros Se sienten cómodos De Bitcoin Aún no se ha encontrado Y estaremos en la volatilidad Persista en las próximas semanas Los futuros del Bitcoin Por valor Que expiraron el 21 de enero Parecen tener poco efecto En el mercado Ya que la prueba de Robinhood De la semana pasada Está atrayendo más atención De la industria de las criptomonedas Y la aparición de DeFi Son los principales impulsores De la aplicación Es el año nuevo El nivel clave De soporte a observar Ahora son los 34.000 dólares Mientras que es probable Que un movimiento alcista Enfrente a los existencias De los 38.000 dólares O sea que muestran signos De crecimiento Lo que vamos a ver Estas próximas semanas Es con el Con el año nuevo chino Bastante volatilidad En el mercado Por lo que estoy viendo ¿Vale? Entonces podemos ver picos Y bajadas bastante rápidas Como estamos viendo O sea en un día Te suben un 10% En otro te bajan otro 10% O sea esto es muy Pero que muy volátil Así que ya sabéis Una de las principales razones Luego ya tenemos La prueba de Robinhood Que hemos leído aquí Que os voy a leer un poquito Que es lo que es la prueba de Robinhood Ya que estamos Pues aquí la experiencia de Robinhood Tal, 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 tal En los últimos días Varias acciones Como GameStopTal Según se informa Atención a usuarios de Reddit Que compran Frente a la presión De una venta Jugadores Posteriormente La popular plataforma Comercial Robinhood Comenzó a restringir La capacidad de los clientes Para comprar múltiples activos Reluciados en el drama ¿Vale? Entonces la prueba de Robinhood Prácticamente es el bloqueo Que están teniendo Las posibilidades De compra tan masiva Dentro de De todo lo que viene a ser Los mercados Y pues nada chicos Chicas Eso es el noticiero de hoy Espero que os haya servido Espero que os haya aprendido La verdad es que estoy inspirado Hoy he estado inspirado Y yo creo que ha salido bien Que habéis aprendido Y todo conmigo hoy Así que bueno Familia Eso es todo 10% Reaper El resto mercado en rojo Eso lo dije yo ayer Así que nada Un saludo a todos Chicos, chicas Y nos vemos en la próxima Adiós